El grupo folclórico del estudio 956 presenta un gran homenaje a las tradiciones y costumbres de la fecha. Recibamos las con un fuerte aplauso. 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 ¡Gracias! Hola, we're Studio 956. I'm the instructor, Brinira Montes. Our other instructor is Omar Gonzalez, but he's getting our dog work ready. We're going to start from the other side. We'll have Alina Tapia. Elina Aguirre. Jimena Garza. Tiana Meza. Montera Lopez. Y once again, we're Studio 956 Couch Productions. Thank you.